A enlazarme con Luis García Cortazar, Guanajuato, donde hoy se llevó a cabo el sepelio del policía que fue asesinado el fin de semana. Y el alcalde, Hugo Estefanía, debió ahí afrontar muy serios reclamos, muy sentidos reclamos de familiares de policías, que, bueno, pues, preocupados por lo que está pasando, indignados también por la situación. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, aquí está el auditorio. Así es, como tú lo comentas, Arnoldo, esta mañana fue homenajeado el oficial José Antonio Rangelio Hernández, quien fuera privado de la vida, como recordarás, el sábado por la noche en un ataque a balazos como se encontraba en la caseta de vigilancia de la entrada del municipio de aquí de Cortazar. Hoy por la mañana le rindieron los honores, el pase de lista. Me siento que lo trascendente fue que la señora, su esposa, de nombre Laura, pues, hacía un reclamo al presidente municipal donde le exigía que se hiciera cargo de los apoyos tanto para ella como para sus dos hijas que deja en lo oficial, ya que, pues, no se había acercado desde el sábado el presidente municipal a la muerte. ¿Tenían algún tipo de seguro, hay algún tipo de protección o están totalmente desprotegidos? No, sí, sí, sí cuentan con su seguro de vida, los elementos de aquí de Cortazar. Lógicamente se le va a dar a todas las prestaciones que corresponden conforme a la ley, pero la señora decía o recalcaba que a los policías no se les reconoce en vida a Arnoldo, que arriesgan la vida por una sociedad que es injusta a veces con los elementos y que las autoridades a veces no les dan los materiales necesarios para afrontar la situación que se está viviendo en materia de inseguridad. Y que cada día se repiten más estas agresiones a elementos de cuerpos de seguridad y ahora también a funcionarios públicos, Luis. Bueno, ¿y qué les dijo el alcalde a estos familiares del policía caído? Les daba mi respuesta, Arnoldo, que efectivamente los elementos de la corporación aquí en Cortazar cuentan con su seguro de vida, todos con sus prestaciones. Se hizo cargo de los gastos fúnebres, lógicamente, y que si la señora requería, junto con sus hijas, otro tipo de apoyo, que se acercaran a su oficina y las atendería personalmente para que les pongan qué tipo de apoyo o qué necesidades tiene. Muy bien, Luis. Bueno, esta situación es en Cortazar, Guanajuato. Hubo esta opinión que quiere reelegirse como alcalde y que sería candidato tanto del PAN como del PRD y de Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho ya es el único precandidato registrado. Aunque dicen que los panistas de Cortazar no están muy conformes con esta situación, con este acuerdo cupular. Efectivamente, se manejan los nombres, los dos, si me permite. Que man haya secretario de Agricultura del Estado. Exsecretario. Exsecretario, sí, perdón. Exsecretario y Jesús Oviedo, diputado local. Quienes están haciendo un... Jesús Oviedo. Jesús Oviedo y José Arnoldo. Están haciendo un tipo frente aquí en Cortazar. Se están juntando con algunos PRIistas. Por ahí significa que ya le están jugando la... Le jugarían contras al frente, a Guanajuato, al frente. Sí, así es. O sea, estarían en contra de Hugo Stefania Monroy. Por lo que estarían votando en contra también del partido, Arnoldo. Ya de que están inconformes por la decisión de este frente que se haga aquí en el municipio de Cortazar. Así es, de acuerdo, desde las cúpulas panista y perredista en Guanajuato. Bueno, de Cortazar vamos a lo que está pasando en la Paseo del Grande. Luis, segundo día de violencia y de ataques. Ayer murió la delegada, primero secuestrada y luego asesinada en el lapso de pocas horas. Y hoy hay ataques a domicilios. Sí, sí, sí. Hoy por la madrugada la ciudadanía pues se levantó espantada esta madrugada alrededor de las 3 de la mañana por una serie de ataques a dos domicilios dejando un saldo de dos muertos, dos vehículos calcinados, Arnoldo, en esta comunidad de... Bueno, y la seguridad no está reforzada, el mando único, la policía militar. Luis, es un foco rojo, San José Agua Azul, a Paseo del Grande. Sí, 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 y ahorita está muy rojo, Arnoldo, déjame comentar que hemos platicado con varias personas y algunos compañeros que tenemos y amigos que viven en esta comunidad dicen que ya se está viviendo con miedo, que ya viven con miedo después de que esta madrugada y que pues los levantaran las ráfagas de las armas largas que se escucharon hoy por la madrugada, Arnoldo. Y todo impune, nadie ni siquiera persiguió o se dio cuenta del ataque a estos sicarios. Luis, tenemos una entrevista que se hizo el día de ayer en León con el presidente municipal, no recuerdo el nombre del presidente, ¿tú lo recuerdas? Gonzalo González, es el nombre del presidente municipal. Así es, gracias, gracias Luis por recordármelo. Él vino a León al evento ayer donde se presentó este plan 2021, Guanajuato 2021, 2040, perdón, 2040, y pues le preguntaron los compañeros de los medios, también de parte de Zona Franca, cómo estaba viendo las cosas. Vamos a escucharlo si te parece. Por favor. Bueno, pues sí, este, pues ahí subimos esta mala noticia y pues de nuevo es un tema que ya la procuré y está bien. En este tema, alcalde, pues es de preocuparse una delegada o una mujer que sigue esta ola roja ahí en esta parte de la región. Sí, obviamente, pues es un problema, pues no nomás en el municipio, sino a nivel regional y nacional, sino que nosotros estamos colaborando, estamos trabajando en coordinación con este nuevo esquema de abandono único que está en nuestro municipio y pues como te digo, pues es lamentable la situación que pasó hoy con nuestra delegada. Bueno, un poco de ruido en el ambiente, era un evento ahí multitudinario, pero pues desconcertado el alcalde, con la misma explicación de todo el mundo, es una institución regional, nacional, dice que la delegada no había recibido ningún tipo de amenaza. Este hombre vive momentos difíciles y, aparte, ¿se quiere reelegir también o no lo ha definido Luis? Sí, tenía la intención de reelegir, pero no, tampoco sucedió lo mismo que en Celaya, Ramón Lemón, que no fue elegido para la reelección. Tengo entendido, y si no más recuerdo, que es Chelis Oliveres, el que va como candidato a la alcaldía. Él es un exdibutado federal y creo que fue delegado de la zona agraria o algo así. ¿Cómo se llama? Sí, fue Chelis Olivera. Olivera. Olivera, pero... El apellido es Olivera. ¿No es José Luis? José Luis, sí, creo que sí. El Chelis. Pero el actual alcalde no va como reelecto. Bueno, ese es el candidato del PAMO, a ver qué pasa ahí con otros partidos políticos. Luis, gracias. Sería todo por hoy, ¿verdad? Nada más para actualizar un poquito la información de la delegada que fue asesinada el día de hoy. Sí, por favor. Recuerdo que me preguntaba... Jovita, Michelle. Jovita, Michelle, sí, era militante del partido, por lo que he tratado de conseguir. No era militante, Arnoldo, sí simpaticante. Ella tenía cinco años de haber llegado a los Estados Unidos, pero sí era muy simpatizante del Partido Acción Nacional, donde la encontraron muerta, localizaron en Castillo 38, Super Arnoldo, y efectivamente la procuraduría confirmó que antes había sido privada la declaración. Eso sí me la confirmó, la razón. Bueno, y ojalá pronto se pueda saber más de esto. ¿La Procuraduría ha dicho algo? Nada más consignó los hechos. Correcto. Luis, gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno.